reglamentario para dar inicio a nuestra sesión. Señora Secretaria Técnica, por favor, proceda con formalizar la asistencia. Buenas tardes, señor presidente. Se va a pasar a tomar lista de la decimocuarta sesión ordinaria de la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural. Congresista Héctor Acuña Peralta. Presente. Presente. Congresista Javier Padilla Romero. Padilla Romero, presente. Congresista, congresista Carol Paredes Fonseca ha presentado licencia para la inasistencia del día de hoy, señor presidente. Me conforme. Congresista señora Mary Eliana Infantes Castañeda. Congresista, señora Mary Eliana Infantes Castañeda. Congresista María Cordero Yontay. Por chat, la señora congresista Mary Infantes ha presentado su asistencia para consignar, señor presidente. Sí, consignarlo, por favor. Del mismo modo, la señora María Cordero Yontay. Bien, bien, considerarlo. Congresista Eduardo Enrique Castillo Rivas. Congresista Enrique Castillo Rivas. Congresista Víctor Zeferino Flores Ruiz. Congresista Víctor Zeferino Flores Ruiz. Congresista Alejandro Enrique Cabero Alba. Alejandro Cabero, presente. Buenas tardes. Gracias, señor congresista. Congresista Alejandro Soto Reyes. Señor presidente, por el chat, el congresista Soto Reyes ha presentado su asistencia. De registrarlo, por favor. Gracias. Congresista Juan Burgos Oliveros. Presente. Gracias, señor congresista. La congresista Silvana Robles ha presentado también por el chat su asistencia, señor presidente. ¿Se consigna? Sí, registrarlo. Listo. Congresista, señor Isaac Mita Alanoca Gutiérrez. Presente. Isaac Mita Alanoca. Sí. Correcto. Gracias, congresista. Y, finalmente, la congresista Sucer Paredes Piqué ha presentado también licencia para su asistencia del día de hoy. Se tiene la asistencia de nueve señores congresistas, por lo que hay corum para el desarrollo de la presente sesión, señor presidente. Bien, bien, señora secretaria técnica. Teniendo el corum reglamentario, colegas, tenemos nueve asistencias. Vamos a dar inicio a nuestra décima cuarta sesión ordinaria. Aprobación de acta. Habiéndose cumplido con remitir el acta de la décima tercera sesión ordinaria realizada el día 3 de abril del 2023, se somete al voto. No sin antes consultar si existiera alguna observación. No habiendo observaciones al acta, se da por aprobada. El acta correspondiente ha sido aprobada por unanimidad. Continuando con nuestra agenda, tenemos despacho. La presidencia da cuenta que el despacho ha sido enviado a cada uno de los correos electrónicos, el cual comprende el reporte de los documentos recibidos, remitidos y proyectos de ley ingresados a la comisión hasta el día 20 de abril del 2023. Si algún señor, señora congresista tuviera interés en algún documento, lo puede solicitar a través de la secretaría técnica. Tercera parte, estación de informes. Informes de los señores congresistas. La presidencia consulta a los señores congresistas si tuvieran algún informe que realizar, lo pueden formular en este momento. Señores congresistas, si tuvieran algún informe, pueden hacerlo. Pasamos a compartir algún informe de la presidencia de la comisión. La presidencia de la comisión comparte con ustedes la información siguiente. Como todos conocemos, la semana pasada hubo el cambio de rectora de la Universidad de Música, por la cual la presidencia informa que, en atención al repentino cambio de la reconocida la conocida pianista y pedagoga, un bon, quien venía desempeñándose regularmente como presidenta de la comisión organizadora de la Universidad Nacional de Música, ex Conservatorio Nacional de Música. Esta presidencia la ha solicitado al Ministerio de Educación, mediante oficio 1649-22, informe sobre la designación del señor Jorge Rivera Muñoz, que si bien responde a un cargo de confianza, el perfil profesional del señor Jorge Rivera es licenciado en Educación. Bueno, todos conocemos que realmente ha habido una rectificación en la designación del señor ministro, pero queríamos informar nuestra preocupación como Comisión de Cultura, que nos sorprendió la designación de una persona que no cumplía con el perfil. Pero hoy día hemos tomado conocimiento que ya se rectificó y tenemos la resolución ministerial 054-23 de fecha, 21 de enero, donde dan a conocer el cambio de la presidenta de la comisión organizadora y nuevamente repone a la señora Lidia Fátima Fátima Fumbón. Entonces, señores congresistas, parece que nuestra preocupación también tuvo eco. También compartimos a ustedes una mesa técnica sobre el saneamiento físico legal de los sitios arqueológicos a nivel nacional. Y creo que esta mesa de trabajo la vamos a seguir organizando para realmente tener un conocimiento pleno y socializar más que todo la importancia. La presidencia informa que el día viernes 14 de abril del 2023 se llevó a cabo la mesa técnica respecto al saneamiento físico legal de los sitios arqueológicos a nivel nacional con la finalidad de aperturar un espacio de diálogo técnico entre los diferentes actores involucrados en el proceso del saneamiento físico legal de los sitios arqueológicos que actualmente representan un problema multisectorial de impacto negativo en la comunidad y el patrimonio cultural. Esta primera mesa técnica contó con la participación de representantes del Ministerio de Cultura, la superintendencia de registros públicos, la Sociedad de Bienes Nacionales del Estado y la Asociación de Municipalidades. se seguirá convocando mesas técnicas con el mismo propósito que próximamente con la fidelidad de proponer un predictamen para debate. Pasamos a nuestra cuarta parte de nuestra agenda, sección pedidos. ¿Se consulta algún congresista? ¿Quisiera formular algún pedido? En forma ordenada, señoras congresistas. Señor presidente, pido la palabra. Bien, adelante, congresista. Muchísimas gracias, señor presidente y miembros de la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural. Con dicha fecha, con fecha 21 de octubre del 2022, he presentado el proyecto de ley número 3383-2022, que dispone que las manifestaciones artísticas con contenido erótico u obsceno no sean expuestas en las vías públicas a fin de proteger la integridad de la niñez. La iniciativa legislativa cuenta con numerosas opiniones favorables de asociaciones, de psicólogos, psiquiatras, profesionales, especialistas en neurociencia, arte, cultura, gestión pública y buen gobierno, así como de diversas gerencias de la Municipalidad Metropolitana de Lima. En este sentido, habiendo tomado conocimiento de la respuesta que ha remitido el Ministerio de Vivienda a la Comisión de Cultura, donde indican que no tiene competencia para emitir opinión sobre este proyecto de ley, solicito, señor presidente, se priorice el dictamen de la iniciativa legislativa 3383-2022 para la siguiente sesión de la comisión que usted preside. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias a usted, colega congresista. Señor presidente, Víctor Flores le habla. Quería hacer un pedido, por favor. Bien, bien. Adelante, congresista. Muchísimas gracias, señor presidente. Solamente para hacerle recordar que hemos presentado un proyecto de ley, el 3142, ley que modifica la ley 29535, que esta a su vez otorga reconocimiento oficial a la lengua de señas peruanas y a la ley 29735, ley que regula el uso, preservación, desarrollo, recuperación, fomento y difusión de las lenguas originarias del Perú. El mismo que ingresó a la comisión el 23 de septiembre de 2022 y fue sustentado el 14 de noviembre del 2022. Y en segundo lugar, señor presidente, con todo respeto, quisiera llamar la atención sobre el proyecto de ley número 3987, ley que declara de interés nacional la nominación como patrimonio cultural de la nación en el rubro de gran maestro al destacado pintor indigenista y costumbrista trujillano, liberteño, Pedro Nolasco, a Zabache Bustamante. El mismo que ingresó a la comisión el 16 de enero del 2023 y fue sustentado el 27 de febrero del 2023. Es todo lo que quería sugerir como pedido, señor presidente. Muchas gracias. Bien, colega, estamos registrando los pedidos. Son muy importantes. Vamos a darle la importancia del caso. Seguimos con nuestra sección pedidos. Colegas. Señor presidente, solo por cuestión de orden, el congresista Castillo Rivos ha presentado su asistencia por el chat y entiendo que el congresista Víctor Flores también su asistencia a través de su intervención. Solo por un tema de formalidad para consignar su asistencia. Ya, muy bien. Sumamos. ¿Algún otro colega que tenga bien formular algún pedido? Señores congresistas, nosotros hablamos como directiva de la Comisión de Cultura a través de la presidencia. Presidente, disculpe, consignar mi asistencia, por favor, congresista Silvana Robles. Ah, qué bien. Muy bien, muy bien. Estuve en otra sesión, presidente, con las dispensas del caso. Mujer y familia. No se preocupe. Qué bien que esté con nosotros ahora. Consignamos. Gracias, presidente. Seguimos con nuestra agenda. Estamos haciendo, formularizando un pedido en la mesa directiva a través de la presidencia para solicitar a los colegas aprobar el pedido de priorización e inclusión para el debate en la agenda próxima del Pleno del Congreso del dictamen aprobado por unanimidad en la décima tercera sesión de la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural respecto al proyecto de ley que acumula las observaciones del Poder Ejecutivo a la autógrafa de ley que modifica la ley 28.2.196, Ley General de Patrimonio Cultural de la Nación y los proyectos de ley 065, 1357, 1437, 1856, 2245, presentando un nuevo proyecto. Bueno, señores congresistas, queremos pedirles que a través de sus voceros podamos priorizar que este proyecto de ley tan importante pueda ser visto en este Pleno del día miércoles o jueves. Creo que si todos hacemos una sola fuerza, podamos incluirlo, debatirlo y aprobarlo. Creo que es un proyecto que es tan esperado porque realmente ya han transcurrido buen tiempo y todos conocemos de su importancia. Entonces, señores congresistas, pido realmente su apoyo y consideramos que no va a haber observación y haremos el documento que corresponde a la mesa directiva y a través de su vocero para que se puedan priorizar. O si hubiera alguna observación, también sería bienvenido. Bueno, colegas, como les decía, queremos que realmente este jueves o miércoles en el Pleno se vea el proyecto de ley, que es bien esperado el proyecto de ley que acumula las observaciones del proyecto del Poder Ejecutivo a la autógrafa de ley que modifica la Ley General de Patrimonio Cultural de la Nación. Consideramos que ha sido aprobado por unanimidad y vamos a darle trámite a un documento para la mesa directiva. Continuamos con nuestra agenda. Orden del día. Dictámenes. Primer punto. Tres dictámenes recaídos en el proyecto de ley 3376-2022, ley que declara guía del Teatro Nacional el 23 de junio de cada año. A continuación pasamos a ostentar el predictámen en mención. Tenemos un video, un PPT, un PPT, para la ostentación respectiva. Por favor, empecemos. El Perú es un país con una diversidad de culturas que han coexistido e influenciado mutuamente a través de la población dentro del territorio peruano. Esta mezcla de culturas se refleja en la diversidad de tradiciones, expresiones, saberes y costumbres de las diferentes regiones y grupos sociales que se manifiestan por las distintas expresiones artísticas que existen. Una de ellas, el teatro. A través del teatro, podemos explorar nuestra identidad y nuestra historia, así como también podemos plantear nuevas ideas para el desarrollo de nuestra sociedad. En el Perú, el teatro se ha convertido en una expresión artística diversa y vibrante, teniendo un gran desarrollo y llegando a ser reconocido internacionalmente por su calidad y originalidad. Cuando hablamos del teatro peruano, debemos hablar del dramaturgo y escritor limeño, Manuel Asencio Segura, nacido el 23 de junio de 1805, por haber sido una figura fundamental y por el legado invaluable que dejó para el teatro peruano, por haber creado obras teatrales que retrataron la sociedad limeña de los inicios de la República, con humor y crítica, que en la actualidad se siguen realizando montajes de varias de sus obras, tales como Ñacatita o el Sargento Canuto, solo por nombrar algunas. El antiguo teatro principal ubicado en la segunda cuadra del Girón Huancabelica, en el centro de Lima, a partir del año 1929, se le denominó Teatro Manuel Asencio Segura, en honor al mencionado escritor y dramaturgo peruano. Con los años, se constituyó en uno de los teatros más importantes del Perú y reconocido a nivel internacional por su diseño alintectónico. Por ello, declarar el 23 de junio Día del Teatro Nacional, en razón a la conmemoración del natalicio del dramaturgo Manuel Asencio Segura, es un día de importancia para generar una identidad nacional hacia el teatro peruano e institucionalizar un día en el que se pueda realizar actividades y reconocimientos a todos los artistas nacionales que aportan con el desarrollo de esta expresión cultural y, sobre todo, promover la participación de la ciudadanía a ser parte del público espectador de las diversas obras teatrales. El Perú es un país con una diversidad de culturas que han coexistido e influenciado mutuamente a través de la población dentro del territorio peruano. Esta mezcla de culturas se refleja en la diversidad de tradiciones, expresiones, saberes y costumbres de las diferentes regiones y grupos sociales que se manifiestan por las distintas expresiones artísticas que existen. Una de ellas, el teatro. A través del teatro podemos explorar nuestra identidad y nuestra historia, así como también podemos plantear nuevas ideas para el desarrollo de nuestra sociedad. En el Perú, el teatro se ha convertido en una expresión artística diversa y vibrante, teniendo un gran desarrollo y llegando a ser reconocido internacionalmente por su calidad y originalidad. Cuando hablamos del teatro peruano, debemos hablar del dramaturgo y escritor limeño Manuel Asencio Segura, nacido el 23 de junio de 1805, por haber sido una figura fundamental y por el legado invaluable que dejó para el teatro peruano, por haber creado obras teatrales que retrataron la sociedad limeña de los inicios de la República. Con humor y crítica, que en la actualidad se siguen realizando montajes de varias de sus obras, tales como Ñacatita o el Sargento Canuto, solo por nombrar algunas. El antiguo teatro principal ubicado en la segunda cuadra del Girón Huancabelica, en el centro de Lima, a partir del año 1929, se le denominó Teatro Manuel Asencio Segura, en honor al mencionado escritor y dramaturgo peruano. Con los años, se constituyó en uno de los teatros más importantes del Perú y reconocido a nivel internacional por su diseño albitectónico. Por ello, declarar el 23 de junio Día del Teatro Nacional, en razón a la conmemoración del natalicio del dramaturgo Manuel Asencio Segura, es un día de importancia para generar una identidad nacional hacia el teatro peruano e institucionalizar un día en el que se pueda realizar actividades y reconocimientos a todos los artistas nacionales que aportan con el desarrollo de esta expresión cultural y, sobre todo, promover la participación de la ciudadanía a ser parte del público espectador de las diversas obras teatrales. A ver, colegas, hemos visualizado un video preparado exclusivamente para explicar, para tratar de hacerlo lo más explícito posible qué es lo que queremos comentar, la cultura y para eso necesitamos elegir un día especial y se ha elegido el día 23, 23 de cada, 23 de junio, el 23 de cada mes en conmemoración al dramaturgo Manuel Asencio Segura, que todos lo conocemos. entonces creo que tenemos ya internalizado una opinión y tenemos realmente ya un video que reemplazaría un PPT que realmente quería duplicar pero sí que quisiera comentar las opiniones favorables que tenemos que contamos tenemos una opinión favorable del Ministerio de Cultura tenemos una opinión favorable de la Municipalidad de Lima metropolitana y creo que ahora vamos a tener la opinión favorable de cada uno de ustedes porque realmente consideramos que queremos fomentar la cultura a través del teatro hemos preparado un texto sustitutorio ley que declara día del teatro nacional el 23 de junio de cada año artículo único día del teatro nacional se declara día del teatro nacional el 23 de junio de cada año con la finalidad de reconocer valorar y promover el teatro en el territorio nacional para contribuir con el afianzamiento de la cultura nacional disposición complementaria final única acciones pertinentes el poder ejecutivo mediante el Ministerio de Cultura en coordinación con los gobiernos regionales y gobiernos locales priorizará las acciones pertinentes de acuerdo con sus competencias para difundir la celebración del día del teatro nacional señores congresistas colegas pongo a consideración este predictamiento recaído en el proyecto de ley 3376 2022 ley que declara día del teatro nacional el 23 de junio de cada año si hubiera algunas opiniones comentarios bienvenidos señor congresista Quito tiene el uso de la palabra muchas gracias presidente y también al congresista Mita presente en la sesión del día de hoy y a todos los congresistas presentes por la sala virtual queremos agradecer a la presidencia también al equipo técnico por tan importante video que se ha proyectado y también por la por agendar el día de hoy este dictamen o este predictamen que favorece lo que es la cultura en nuestro país y sobre todo en la expresión del teatro que como sabemos es parte de la formación humana del teatro en nuestro país y en la humanidad nos acompaña en cada uno de nuestros aspectos culturales históricos pero sin embargo ha venido siendo desvalorado ha venido siendo de repente no tomado en cuenta pero con este importante predictamen vamos a permitir que diversas entidades declarándose el día del teatro nacional el 23 de junio de cada año en homenaje también a este tan importante dramaturgo peruano de tan obra o de obras tan importantes que en nuestro nivel secundario estudiamos como es Ñacatita o el sargento Canuto que expresan la vivencia de la realidad de una época de nuestro país y que muchas veces en un texto voluminoso puede ser expresado en una obra teatral conociendo de esta manera también nuestra historia o también nuestra realidad es en ese sentido que pedimos a todos los congresistas de la comisión de cultura tengan a bien aprobar este proyecto de ley 3.376 guión 2022 que ha pedido también de actores teatrales en nuestra en nuestro país es que nos hemos visto en la necesidad de presentar este proyecto y que el día de hoy se va convirtiendo en un predictamen y estamos completamente seguros que será aprobado y este dictamen pasará al pleno del congreso y que también el congreso reconocerá a estos hombres y mujeres actores del teatro que sean reconocidos y que también se pueda mantener continuar difundir esta práctica del teatro en nuestro país muchas gracias señor presidente gracias colega quito tiene el uso de la palabra el congresista mita muy bien señor presidente de la comisión señores colegas señor colega autor de esta propuesta el colega quito en realidad lo que está tratando lo que es no es cierto revalorar el arte el arte del teatro y realmente pues esto va a impulsar de que tanto como los centros educativos tanto como las universidades pues en todas las instituciones y en todas las instancias como gobiernos locales como gobiernos regionales y gobierno nacional esto se tendrá que celebrar porque antes no había un día definido y esto va a impulsar de que los jóvenes en todas las instancias van a poder celebrar su día del teatro porque el teatro como decía quito nuestra historia se caracteriza por el arte el teatro nuestra forma de comunicación inclusive nuestras culturas antepasadas en ese sentido me respaldo y mi voto será a favor muchas gracias y felicitaciones colega quito gracias congresista mita tiene el uso de la palabra la colega Mary Infantes buenas tardes señor presidente buenas tardes queridos colegas bueno pues en verdad satisfecha por esta por esta propuesta de ley ya que nosotros hemos tenido tiempo de pandemia donde todo se ha quedado estancado y estamos nosotros para dar realce a la cultura y hacerlo con con el fin de demostrar las maravillas culturales y de los lugares turísticos en todo el país para conocimiento de ustedes les digo que este martes 25 de abril empieza la semana de un que es una fiesta popular de la ciudad de Chachapoyas del departamento de Amazonas con el fin de desarrollar y demostrar sus tradiciones su música sus danzas otras expresiones culturales así también como la variada gastronomía yo les invito queridos colegas nosotros vamos a hacer un como le dice una demostración acá en Lima que se va a desarrollar el día 25 de este mes señor presidente le invito para que el día de mañana usted y todos los colegas puedan asistir al auditorio de PROMPERÚ de San Isidro en la calle Jorge Basadre 610 desde las 11 de la mañana para que puedan degustar todas estas maravillas que tenemos en Amazonas va a haber danzas típicas van a haber allá en Chachapoyas se celebra todos los días desde la primera semana de junio celebramos la fiesta más grande y representativa de la región que se llama también la semana turística de Chachapoyas pero eso lo celebramos nosotros la primera semana de junio pero acá va a ser como se dice una demostración en el propio Lima por todos los habitantes que estamos acá en Lima ya le estamos invitando pero cuando ustedes quieran ir a ver y disfrutar verdaderamente de este magnífico que es un intercambio intercultural entre las provincias los distritos los departamentos ustedes van a disfrutar la compañía de todos los amazonenses ya le digo se va a hacer la primera semana de abril en la zona de amazonas pero si ustedes quieren ver ya parte de este evento están invitados de vuelvo a repetir el día de mañana en el auditorio de promperu que queda en jorge basadre 610 san isidro en la ciudad de Lima señor presidente queridos colegas están todos invitados para conocer lo bello de la amazona sobre todo chachapoya muchas gracias queridos colegas permiso colega una pregunta consulta quizás inoportuna tiene costo o es gratis para que los colegas conozcan todo es todo es gratis querido colega todo es gratis entonces creo que te aseguró la asistencia claro vaya nomás gracias colega ya muy bien continuamos interesante colegas saben mañana nos encontramos en prom perú o hace la mañana todo es gratis preguntan por la congresista mery infantes seguimos colegas debatiendo compartiendo el peridictamiento recaído en el proyecto de ley 3376 ley que declara 10 del teatro nacional el 23 de junio bien congresista wilson quispe desea usted hacer uso de la palabra muy amable señor congresista colega congresista adelante muchas gracias un cordial saludo a todos los demás colegas y justamente señor presidente como usted acaba de mencionar es momento de que este congreso de la república por lo menos tome en cuenta los aportes de la cultura que para nuestra niñez y nuestra juventud hace mucha falta vemos que hoy por hoy se ha tergiversado se ha distorsionado toda la cultura el teatro el mensaje las tradiciones nuestras costumbres del antaño lamentablemente hoy no hoy vemos una población un tanto acomplejada las costumbres más estadounidenses costumbres y tradiciones extranjeras bastante barbarismo pero sin embargo hoy creo que el congreso de la república busca a través de este proyecto de ley que acaba de presentar el colega congresista de que se pueda revalorar y reconocer el trabajo de manuel asesio segura y cordero un gran literato un hombre costumbrista que sin duda a través de su obra niacatita nos ha dejado realmente hechos que han sucedido en la época antiguo vamos a decirlo así porque realmente varían los años y los tiempos y los procesos de varios literatos varias obras en ese sentido señor presidente saludamos esta iniciativa de ley y sin duda creemos que va a ser un aporte importantísimo recordar esta fecha así como el día del campesino el día del agricultor va a ser también importante recordar el día del teatro nacional sin duda señor presidente vamos a respaldar desde todo tipo de ángulos no solamente desde el congreso de la república sino tenemos que saber transmitir este mensaje a nuestra población a nivel nacional y sobre todo a las regiones más alejadas porque están esperando un mensaje como el que hoy por hoy estamos dando a conocer una cultura que realmente debe valorarse sobre todo el aporte peruano y las tradiciones y costumbres que realmente se han venido trabajando en nuestro país solamente eso señor presidente muchísimas gracias gracias a usted colega algún otro colega congresista que desea hacer la palabra congresista cabero por adelante congresista gracias presidente yo tengo una duda a mí me parece presidente estupendo celebrar el día del teatro nacional creo que de hecho es un arte que tenemos que revalorar los peruanos en su integridad y en su sentido nacional e integrador presidente por lo tanto yo tenía entendido en un dictamen que se ha presentado a los miembros de la comisión que se declara efectivamente el día del teatro nacional pero quisiera saber si en el texto que se está probando se está probando el día del teatro o se está colocando el día del teatro el nombre de un artista en particular yo entiendo presidente que pueden haber muchísimos artistas del teatro muy importantes y muy reconocidos y no sé por qué se le está dando específicamente a uno el nombre del día del teatro yo creería presidente que lo más salomónico y además lo que podría generar más consenso es efectivamente declarar el día del teatro nacional me parece positivo pero no personificar el teatro en un solo artista porque ahí entonces presidente todos nosotros podríamos discrepar sobre cuál artista consideramos que es el más representativo del teatro nacional y yo en ese sentido presidente creo que esta comisión no debería tomar una decisión o una posición política sobre ese asunto sino buscar más bien elementos de integración y de unidad que puedan finalmente ver al teatro como ese elemento unificador y cohesionador del país presidente por lo tanto quisiera uno hacerle la consulta y si estamos poniéndole el nombre de una persona al día que estamos declarando y dos por qué más allá de que sea un buen efectivamente artista por qué él y no otros es la pregunta gracias presidente bien colega a ver voy a tratar de darle mi mi explicación pero de lo contrario también acá tenemos dos colegas que conocen bastante de arte pero lo que nosotros estamos predictaminando un proyecto de ley que tiene que ver directamente con el teatro nacional ley que declara 10 del teatro nacional el 23 de junio de cada año que por coincidencia el día 23 de junio nació realmente el dramaturgo es una coincidencia pero lo que sí nosotros nos estamos nos estamos enfocando y y bien claro ley que declara día del teatro nacional del 23 de junio de cada año no estamos personalizando a Juan Pérez para nada si no es una coincidencia que se ha tomado en cuenta para ese día no no sé si congresista quito usted por la transparencia el caso gracias presidente creo que es importante la atingencia que hace el señor congresista en el sentido de que no se puede personificar siendo el teatro un arte humano un arte de diversos de diversos sectores y y tiene toda la razón en el sentido de que este proyecto de ley este dictamen o este predictamen lo que está señalando es ley que declara el día del teatro nacional y la fecha como usted señala ha ha coincidido con el nacimiento de este personaje pero no necesariamente es ello pero no existe en ninguna parte del proyecto de ley la denominación de eh que vaya a ser en un nombre este en en particular es del teatro nacional y la fecha el 23 de junio así es que creo que en ese sentido es importante reiterar eh que el teatro es una práctica de una práctica humana y tiene que quedar en ese aspecto y por tal razón saludo la la decisión tomada por la eh presidencia de la comisión en el sentido de que está señalando pues ley que declara el día del teatro nacional muchas gracias bien bien creo que creo que está clarísimo está y no habiendo ya más intervenciones creo que vamos a pasar al sentido del voto señores congresistas vamos a pasar al sentido del voto señora secretaria técnica por favor someter al voto se va pasar registro del sentido del voto del predictamen recaído en el proyecto de ley 3376 2022 ley que declara día del teatro nacional el 23 de junio de cada año congresista Héctor Acuña Peralta a favor congresista Javier Padilla Romero a favor congresista Mary Eliana Infantes Castañeda a favor señorita secretaria gracias señora congresista señora congresista María Cordero Yontay señora congresista María Cordero Yontay señor congresista Eduardo Enrique Castillo Rivas la señora congresista María Cordero a través del chat ha expresado su voto a favor señor congresista de la misma manera el señor congresista Castillo Rivas ha expresado su voto a favor a través del chat registrarlo por favor lista congresista Víctor Seferino Flores Ruiz el Seferino señor congresista Víctor Seferino Flores Ruiz ha expresado su voto a favor a través del chat bien bien registrarlo listo señor presidente congresista señor Enrique Alejandro Cabero Cabero Alba Cabero a favor ah ya perfecto entonces hacemos la documentación señor congresista Alejandro Soto por favor colegas su audio su audio por favor señor congresista Alejandro Soto Reyes expresado su voto a favor por el chat bien registrarlo listo el congresista Juan Burgos también ha expresado su voto a favor por el chat lo consigno señor presidente claro señora congresista Silvana Robles Araujo señora ha expresado su voto a favor a través del chat se consigna señor presidente así es perfecto señor congresista Isaac Mita a la favor se ha aprobado por unanimidad señor congresista señor presidente de la comisión bien señora secretaria técnica señores congresistas colegas el predictamiento recaído en el proyecto de ley 3376 2022 ley que declara día del teatro nacional el 23 de junio de cada año ha sido aprobado por unanimidad agradeciendo a los colegas valorar este importante proyecto y también de paso al congresista Quito por ser el actor el intermediario de todos los artistas continuando con nuestra agenda pasamos a nuestro segundo punto predictamen recaído en el proyecto de ley 2438 2021 cerrar ley que declara día nacional de la batalla de Cóndor Cuyo el 13 de mayo de cada año a continuación pasamos a ostentar el predictamen en mención tenemos un PPT para la ostentación correspondiente no tenemos video no ya ahora es a la inversa lo importante que seguimos el PPT por favor tenemos el el PPT ya predictamen recaído en el proyecto de ley número 2438 ley que declara día nacional de la batalla de Cóndor Cuyo el 13 de mayo de cada año la siguiente lámina por favor situación procesal ya creo que tenemos que fue presentado el 28 de junio fue decretada la comisión de cultura el 4 de julio seguimos el objetivo que es lo más importante proteger nuestro legado histórico y cultural en el marco de la conmemoración del bicentenario por la independencia del Perú además de impulsar la puesta en valor y la significancia cultural para la nación de la batalla de Cóndor Cuyo batalla de suma importancia para la historia del país finalidad declarar el 13 de mayo de cada año como el día nacional de la batalla de Cóndor Cuyo ocurrido en el año 1781 en la provincia de Azangar departamento de Puno e incluir en el calendario cívico nacional con motivo de conmemorar el esfuerzo emancipador por la independencia del Perú seguimos el papel histórico de la batalla de Cóndor Cuyo ahí podemos ver en la la representación de José Gabriel Cóndor Cánquez bien llamado Tupac Amaro segundo en el año 1781 el Perú era escenario de vigorosos levantamientos indígenas que son hasta la fecha los más grandes de nuestra historia estos levantamientos tuvieron como líder y protagonista a Tupac Amaro segundo José Gabriel Cóndor Cánquez pero también a grandes precursores como Pedro Vilca a Pasa en lo que hoy constituye la provincia de Asangro en el departamento de Puno estos levantamientos se produjeron en medio de un escenario de grave crisis social del régimen colonial y sentaría las bases de la independencia del Perú de la corona española en esa medida no se trata de un mero acto simbólico en el marco del proceso independista del Perú sino que fue un acto relevante para el devenir histórico de la rebelión Tupac Amarista y que culminará luego de décadas de lucha en la independencia de nuestro país seguimos las opiniones recibidas tenemos Ministerio de Cultura Academia Nacional de Historia Municipalidad Provincial de Asangro la Academia Nacional de Historia que dice expresa opinión favorable manifestando que en las referencias históricas pertinentes está comprobada las relaciones existentes entre la batalla de Condorcuyo el 13 de mayo de 1781 y el movimiento protagonizado por Tupac Amaro II desde el 4 de noviembre de 1780 en tinta y que se expandió por el país hasta 1783 esta es la opinión creo que más importante de todas las recibidas razones que justifican la norma el 13 de mayo de 1781 en el marco de la rebelión indígena liderado por Tupac Amaro II José Gabriel Condorcanqui inicia la 40 batalla de Condorcuyo en lo que hoy constituye la provincia de Asángaro al mando del rebelde indígena Pedro Vilca Apasa como bien señala el proyecto especial bicentenario de la independencia del Perú esta batalla forma parte de los sucesos integrantes de los sucesos integrantes de la gran histórica rebelión de Tupac Amaro como preludio de la independencia del Perú en esa línea quedó claro que la importancia de este hecho histórico para el país se encuentra plenamente acreditada el reconocimiento de esta fecha trascendental por tanto se encuentra plenamente justificado y tendría un impacto histórico cultural positivo para el país así mismo contribuirá a fortalecer el desarrollo social cultural y económico sostenible de la provincia de Asángaro así como a sus áreas de influencia ahí vemos representaciones del rebelde indígena Pedro Vilca Apaza líder de la batalla de Cóndor Cuyo seguimos razones que justifican la norma el proyecto especial bicentenario de la independencia del Perú de acuerdo con sus competencias priorizará las acciones de reconocimiento de la batalla de Cóndor Cuyo en el marco de la conmemoración del bicentenario de la independencia del Perú la iniciativa legislativa no contraviene la constitución política del Perú tampoco y roga gasto adicional al Estado solo impulsará aquellas medidas que sean necesarias para dar cumplimiento a la iniciativa legislativa de acuerdo a lo establecido en la constitución política del Perú entre ellas la articulación de acciones entre el Ministerio de Cultura el Gobierno Regional de Puno y el Municipio Provincial de Azángora dentro de sus funciones específicas y compartidas para materializar acciones que cumplen con la finalidad de la referida iniciativa hemos preparado un texto sustitutorio del predictamen ley que declara día nacional de la batalla de Condorcuyo el 13 de mayo de cada año artículo uno lo único día nacional de la batalla de Condorcuyo se declara día nacional de la batalla de Condorcuyo el 13 de mayo de cada año suceso acaecido en el año mil setecientos ochenta y uno en la provincia de Azángora del departamento de Puno para visibilizar reconocer y valorar la importancia histórica de esta batalla en la gesta independista del Perú artículo dos implementación el ministerio de cultura en coordinación con el gobierno regional de Puno y la municipalidad provincial de Azángaro priorizará las acciones pertinentes de acuerdos con sus competencias para el cumplimiento de la presente ley también hemos considerado una disposición complementaria final única acciones de reconocimiento de conformidad con lo dispuesto en el artículo uno el proyecto especial bicentenario de la independencia del Perú de acuerdo con sus competencias priorizará las acciones de reconocimiento de la batalla de Condorcuyo en el marco de conmemoración del bicentenario de la independencia del Perú esto es nuestro predicament que sometemos la consideración a debate señores congresistas para su aporte y consideraciones del caso señores congresistas tienen el uso de la palabra en forma ordenada para exponer sus buenos criterios que siempre nos han dado no habiendo mayores intervenciones presidente disculpe adelante congresista disculpe sí congresista cabero tengo una una consulta presidente en el punto 5.2 del dictamen establece que en la opinión emitida por el ministerio de turismo y comercio exterior el despacho viceministerial de turismo emitió el informe 056 2022 en donde señala que el cerro condorcuyo no se encuentra registrado en el inventario nacional de recursos turísticos del mincetur como sitio natural ni se evidencia alguna manifestación cultural o festividad asociada al referido lugar por ende no se encuentra identificado como un atractivo turístico del país e indican que de la revisión efectuada del plan estratégico regional de turismo PUNO del ministerio de comercio exterior que se aprobó mediante una ordenanza regional se advierte que no hace referencia al lugar materia del presente análisis por lo cual presidente digamos si no está incluido esto dentro del plan turístico cuál sería la finalidad de colocar a través de una ley nacional una festividad de esta naturaleza quisiera saber un poquito cuál ha sido la articulación que se ha tenido con otros organismos del estado finalmente porque la política de promoción de una determinada festividad o conmemoración tiene que hacerse evidentemente con el ministerio de turismo con el ministerio de cultura y aquí parece esto una iniciativa un poco digamos al aire del congreso no sé con qué finalidad o intencionalidad política presidente pero sí me imagino que tiene que haber una articulación de los diversos poderes del estado quisiera un poquito si se pudiera aclarar ese tema gracias bien colega acá el congresista Mita va a absolver su consulta bueno muy buenas tardes colegas en realidad me pareciera señor presidente esto es un aporte creo que es un gran aporte más que nada a la cultura y la historia de nuestro país porque si se trata de una batalla de un escenario que ha ocurrido en otro país no es cierto en el lugar como dice en Puno y el lugar creo que es Asangarú entonces y esto sería un legado de nuestra historia de nuestro país yo creo que es altamente favorable señor presidente sí colega mire en realidad creo que en las razones en las razones que colega cabero tiene la palabra para después hacer algún comentario no he pedido la palabra nuevamente presidente señor presidente había yo mire infantes adelante la batalla de Condorcuyo se dio luego de la captura de Tupamar un cusco eso lo sabemos si bien terminó en derrota esa batalla terminó en derrota esta forma parte de los sucesos integrantes de la gran e histórica rebelión de Tupamar que simboliza el descontento de la población en especial la indígena a las reformas que emprendió la corona del siglo XVIII dando un duro golpe al gobierno colonial como prelurio de la independencia del Perú ahora yo sugiero que al igual que en el artículo 2 se disponga en la redacción la priorización de acciones pertinentes a fin de que el proyecto bicentenario merite la pertenencia o no de la implementación de este hecho histórico bien bien colega me parece que es pertinente su su opinión lo lo vamos a considerar en la redacción y dentro de las opiniones recibidas debemos mencionar Ministerio de Cultura el el Ministerio de Cultura que nos dice el proyecto especial bicentenario considera recomendable gestionar su inclusión en la agenda regional de conmemoración del bicentenario desde el órgano competente para su posterior articulación al proyecto especial bicentenario de la independencia del Perú en ese sentido la Comisión Bicentenario Regional de Puno creada mediante resolución ejecutiva regional 258 2019 presidida por el gobernador regional e integrada por las municipalidades provinciales de dicha región representa un importante aliado para promover ejecutar la iniciativa planteadas en este proyecto de ley igual también manifiesta la municipalidad provincial de Zángora se manifiesta a favor de la iniciativa legislativa en tanto es de interés nacional y regional con motivo de conmemorar el esfuerzo emancipador por la independencia del Perú y proteger nuestro legado histórico en el marco del bicentenario creo que las opiniones de estos órganos competentes y que realmente dentro de las competencias son los más indicados nos dan el camino a seguida nosotros como comisión por eso que son las opiniones que vamos compartiendo con los organismos competentes en realidad consideramos que es un proyecto de mucha importancia ya lo dijo la congresista infantes con un sitio mita y el proyecto en sí vamos a someterlo a debate para consideración de los señores congresistas señora secretaria técnica por favor el sentido del voto de los señores congresistas se va a pasar el registro del sentido de voto del predistamen recaído en el proyecto de ley 2438 2021 ley que declara día nacional de la batalla de Condorcuyo el 13 de mayo de cada año Héctor Acuña Peralta a favor gracias señor congresista congresista javier padilla romero padilla romero a favor gracias señor congresista congresista señora maría eliana infantes castañeda yo soy mary eliana infantes castañeda a su servicio y estoy a favor gracias señora congresista congresista maría cordero yontay congresista maría cordero yontay congresista eduardo enrique castillo rivas congresista eduardo enrique castillo rivas congresista víctor ceferino flores ruiz el señor congresista castillo rivas expresado su voto a favor por el chat señor presidente registrarlo por favor gracias el congresista víctor ceferino también expresado su voto a favor por el chat considerarlo perfecto la congresista maría cordero yontay también expresado su voto a favor a través del chat señor congresista alejandro enrique cabero alba abstención gracias señor congresista señor congresista alejandro soto reyes señor congresista alejandro soto reyes el señor congresista juan burgos ha expresado su voto a favor a través del chat considerarlo por favor congresista silvana robles araujo también expresado su voto a favor a través del chat bien bien considerarlo señor congresista isaac mita alanoca favor gracias señor congresista se tiene nueve votos a favor se ha aprobado por mayoría señor bien señora secretaria técnica colegas el predictamen recaído en el proyecto de ley veinticuatro tres ocho dos mil veintiuno ley que declara día nacional de la batalla de condor puyo el trece de mayo de cada año ha sido aprobado por mayoría cuantos votos secretaria técnica nueve votos señor presidente nueve votos a favor y tenemos una gran cantidad de votos que realmente sustentan la validez y la importancia de de este proyecto de ley pasamos a nuestro tercer punto con relación al tercer punto la algún algún colega que quería intervenir ha levantado la mano el congresista wilson quispe y también el congresista alejandro soto ha consignado su voto a favor por el chat serían diez votos a favor si se considera para la aprobación en mayoría señor presidente bueno entonces tenemos diez votos a favor ha sido aprobado nuestro proyecto de ley veinticuatro tres ocho el congresista wilson me parece que quiere hacer alguna referencia tiene la sola palabra nuevamente señor presidente agradezco a su benevolencia de la misma forma muy agradecido a los colegas congresistas que el día de hoy nos han apoyado con su votación y sin duda esta votación tendré que hacerlo llegar a todos mis hermanos de la provincia de Asángaro de la región de Puno toda vez de que este proyecto lo único que ha buscado es conmemorar el centenario de Perú sobre la proclamación de la independencia de nuestro país siendo un momento oportuno para revalorar señor presidente y esclarecer y sobre todo incluir y reconocer sobre los grandes sucesos y personajes que fueron parte del proceso de la independencia del Perú es decir de la emancipación proceso histórico que duró más de 40 años de lucha y sacrificios y de muerte de muchos hombres y mujeres muchos de ellos reconocidos por la historia nacional y muchos excluidos como es el caso de la batalla de Condorcuyo es por ello señor presidente que este proyecto de ley busca declarar el histórico 13 de mayo de cada año como el día nacional de la batalla de Condorcuyo ocurrido en el año de 1781 en la provincia de Asángaro protagonista el indomable Pedro Vilcapaza donde se consagra su espíritu revolucionario en favor del inicio en busca de la emancipación asimismo se busca incluir en el calendario cívico nacional con motivo de conmemorar el esfuerzo emancipador por la independencia del Perú y asimismo proteger nuestro legado histórico nuestra cultura nuestras costumbres en el marco de la conmemoración del bicentenario por la independencia del Perú colegas congresistas quedo profundamente agradecido y ahí hago llegar mis saludos cordiales a nombre de la provincia de Asángaro de la región de Puno a cada uno de ustedes y sobre todo a usted señor presidente por hacer posible este tan valioso aporte a la cultura nacional muchísimas gracias bien colega también mis felicitaciones a usted y creo que ha sido un proyecto que no solo Asángaro lo va a recordar sino el país entero gracias continuamos con la agenda tenemos un predictamen a ver teníamos un predictamen adicional ya ya no tenemos ya ya termino continuando con nuestra agenda del día de hoy lunes 24 décima cuarta sesión ordinaria estaba previsto el predictamen recaído en el proyecto de ley 37 94 2022 que modifica la ley 31 253 que regula el depósito legal en la biblioteca nacional del Perú como instrumento para preservar y difundir el patrimonio bibliográfico honoro visual audiovisual y digital nacional a fin de incrementar el número de ejemplares entregados para depósito legal hoy día para comentarles y a la vez pedirle a la congresista autora de este proyecto la congresista Amuros que nos sepa disculpar que este proyecto lo vamos a ver en la próxima sesión ya que hoy día tuvimos una reunión en el Ministerio de Cultura y por el primer encuentro nacional por un Perú que lee es una actividad que tuvimos la oportunidad de compartir con la encargada de la Biblioteca Nacional con la Ministra de Cultura y había opiniones que no nos había llegado y hoy día conversando se han comprometido a aportar a este proyecto de ley entonces con la intención de mejorar este predictamen hemos creído conveniente postergarlo para nuestra próxima sesión con las disculpas la dispensa colega congresista pero lo que queremos es que los proyectos de ley siempre salgan de lo mejor pasamos a la sustentación antes de pasar a la sustentación del proyecto de ley vamos a terminar con nuestra agenda no no habiendo ya más predictámenes vamos a concluir con la con la agenda pidiendo la autorización para la aprobación del acta de la presente sesión con la dispensa de su lectura con la finalidad de poder ejecutar los acuerdos adoptados en la presente sesión no habiendo observaciones el acta de la presente sesión se tendrá por aprobada con dispensa de su lectura ha sido aprobada por unanimidad señor presidente señor presidente adelante congresista congresista adelante señor presidente tenía una sustentación de un proyecto de ley que estaba en la agenda no sé si lo puede considerar porque se sabe que está en la sustentación colega no se preocupe ya ya señor presidente disculpe disculpe no no es la formalidad la formalidad tenemos que cumplirlo y ahí viene la sustentación gracias pasamos a la sustentación de los proyectos de ley proyecto de ley 2009 2021 ley que reconoce el uso pentavocalico y las variaciones lingüísticas del quechua en el perú congresista guiro bellido muy buenas damos la bienvenida al congresista venidos congresista adelante muy buenas tardes presidente muy buenas tardes colegas congresistas por favor si podrían compartir mi ppt en este momento ahí tiene congresista y tiene el ppt en pantalla muchas gracias muchas gracias presidente bien presidente agradezco bastante la programación de la sustentación del proyecto de ley 2009 slash 2021 colegas congresistas previamente nuestro saludo y el reconocimiento por esta oportunidad en primer lugar este proyecto de ley que reconoce el uso pentavocálico y las variaciones lingüísticas del quechua en el perú este proyecto fue presentado el 12 de mayo del 2022 a continuación vamos a pasar a sustentar los fundamentos que sustentan el presente iniciativa siguiente por favor el artículo 2 de la constitución política vigente en su enciso 9 ampara el derecho que toda persona tiene a su identidad étnica y cultural así como reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de la nación esta norma se concuerda con el artículo 48 del mismo cuerpo normativo el cual reconoce como idiomas oficiales el castellano y en las zonas donde predominen también al quechua al aymara y las demás lenguas aborígenes de acuerdo a ley tanto el tribunal constitucional como diversos estudios han determinado que el derecho al propio idioma tiene una estrecha relación con el derecho a la identidad cultural el cual a su vez se encuentra vinculado con la protección de la diversidad lingüística y el deber que sea oficial en aquellos lugares donde un idioma sea mayoritario por lo que intentar restringir el uso del quechua a una sola variación lingüística vulnera y afecta derechos de toda persona que tiene a su identidad étnica y cultural es por ello que la presente ley tiene por objeto reconocer el uso pentavocálico del quechua así como sus variaciones lingüísticas existentes a nivel nacional con la finalidad de garantizar los derechos constitucionales de pluralidad étnica y cultural de todo ciudadano quechua hablante siguiente por favor siendo el quechua y sus diferentes variaciones lengua oficial de los incas corresponde remontarnos a la división y organización de nuestra cultura para entender mejor territorialmente los incas se han expandido en todo el tabantinsuyo conformado por cuatro suyos es decir cuatro macro regiones y al interior de cada uno existieron otras micro regiones tales micro regiones son propiamente naciones cada una con un territorio propio dioses propios historia propia usos y costumbres propios y con habla propio es decir las micro regiones contaban con su propio quechua que no necesariamente era igual para todo cada nación tenía su propia expresión y sus propios yalextos así los chancas no tendrían el mismo manejo del lenguaje de los incas pese a estar dentro de una organización inca ellos perduraban en el tiempo pues sabemos que el quechua cusqueño no es igual al apurimeño y esta situación se repite en diferentes micro regiones en la actualidad se cree erróneamente que el Perú es una sola nación y los peruanos que habitan los andes peruanos tienen las mismas características étnicas y culturales en consecuencia el idioma quechua es uno solo con esa idea errónea se pretende uniformizar y normalizar el idioma quechua y eliminar sus variaciones lingüísticas afectando la identidad cultural como derecho fundamental de los pueblos siguiente por favor Alfredo Torero fue uno de los primeros lingüistas que realizó investigaciones del campo sobre el quechua y establece el proto-quechua como explicación del idioma determinando que existen dos quechua como se advierte en la imagen y que cada una de ellas tiene sus variaciones según las regiones como se advierte existen muchas variaciones del quechua algunas de ellas son tribocálicas y otros son pentavocálicos siguiente por favor en el 2007 el minedo autorizó el uso pentavocálico del quechua de manera experimental posteriormente en el 2013 se dispone eliminar la vocal e y o del quechua con el fin de uniformizar el quechua y eliminar cualquier otra variación que exista sin un acuerdo de un estudio serio existen dos alfabetos del quechua conforme podemos ver de los cuales el alfabeto tribocálico del minedo está basado en el corpus lingüístico de 1947 definido en tres días sin mayor análisis y apresurado pero el alfabeto pachacúter fue elaborado durante un año con el aporte de profesores renombrados en la región de Moquegua cuya fundamentación científica obedece a experiencias previas y posteriores que abarcan un tiempo de 10 años no pretendemos desconocer el quechua tribocálico lo que se quiere es que cada una de las variantes se mantenga y se respete según su prevalencia en un determinado espacio geográfico siguiente por favor señor presidente señores congresistas colegas este proyecto de ley es de suma importancia pues protege y garantiza el quechua y sus diferentes variaciones garantiza el derecho a la identidad étnica y cultural es esta la principal razón por la que mi despacho acogió el citado proyecto por ello solicito señor presidente que se pueda emitir de manera favorable que hay comisión aca o mal no can hatun son cuimanta maña el cuy que wakin congresista mas en discula tapas no can chisrea kawarizunches kairi mey ninches ronacime quechua piscantin hang lelicun an kawarikuchu ichekai chakuchu amachin kapuchunchu wakin 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 chiskuna manapachal intacho kawarinko chinsa hang leliman tukorachipuita monaspa chinkachipuita monashanko nocaiko kauzaiko y regiones cusco apulimax mokewa wakin region cunapi y piscan hang leliman nocaiko rimayko y mana nocaiko chinkachiskacho kai kuman nita jepachiskacho kai kuman chayme guay guay kumay ola cocha hector jatun son kumanta noca maña kuyke kai piscan jane lelikunawan rimay kai runasime kecho aneska amachin kachunchu asuampas sapanka yakta sapanka kinantin region cunapi kai rimay ninches jabari kuchun y meinata serimakun y meinatatase kelkakun chayi chayi asuna kaman kunan suka sapankai kispa jatun napayukui y jatun mañarikui estimado presidente he culminado con la sustentación correspondiente que es importantísimo que en nuestro país se respete tanto la escritura y tanto la pronunciación como corresponde con todas sus variaciones en cada una de los sectores regiones que se vienen hablando y donde predominan nuestro idioma quechua con todas sus variaciones para que ninguna de ellas se sobreponga sobre otra sino cada una sean respetadas como corresponde muchas gracias presidente y colegas congresistas gracias a usted colega congresista si algo aprendí de su idioma le diré su palqui congresista vellido le agradece su sustentación y vamos a también igual darle la importancia al caso para que este predictamen sea aprobado lo antes posible pero también acá tenemos un colega que va a presentar una iniciativa en Aymara congresista Mita pueden trabajarlo en conjunto continuando con nuestra agenda seguimos con la sustentación del proyecto de ley 39 13 2022 que tiene que ver con la danza de los diablicos viene desde figura creo que pertenece al congresista Miguel Ángel Ciccia Vázquez le damos la bienvenida para que usted pueda sustentar esta iniciativa legislativa y no crea que nos hemos olvidado de usted siempre lo tenemos presente adelante gracias gracias señor presidente de la comisión de cultura don Héctor acuña mi saludo a todos los congresistas de la comisión de que está ahí mi colega de bancada el congresista Padilla y a todos muy buenas tardes voy a sustentar el proyecto de ley 3913 slash 2022 guión ser ley que declara la danza de los diablicos originaria de la provincia de huancabamba como patrimonio cultural e inmaterial de la nación en la región de Piura por favor el otro que sigue antecedentes la población de la provincia de huancabamba de la región Piura tiene como una de sus expresiones culturales y religiosas más significativas a la danza de los diablicos de huancabamba la cual se realiza en el mes de julio con ocasión de la festividad de la virgen del carmen patrona de la provincia en el año 2019 la asociación civil danza folclórica diablicos de huancabamba solicitó la declaratoria como patrimonio cultural de la nación a la danza de los diablicos de huancabamba con resolución vice ministerial número 000086 guión 2020 guión BMPCIC guión MC de fecha 05 de junio del 2020 declaran patrimonio cultural de la nación a la danza de los diablicos de huancabamba de la provincia de huancabamba departamento de piura que sigue por favor objeto de la ley la presente ley tiene por objeto declarar la danza de los diablicos originaria de la provincia de huancabamba como patrimonio cultural e inmaterial de la nación y el fomento del turismo interno en la región de piura la danza de los diablicos en cada procesión la coreografía visibiliza mediante alegres compases de música y elegantes pasos de baile la lucha entre el ángel que protege a la virgen del carmen y los demonios que buscan capturarla esta comparsa de los diablicos es conformada por numerosos danzantes que acompañan a la patrona de la provincia en su visita a los principales barrios de huancabamba la danza de los diablicos son cuatro los personajes que participan en esta representación dancística el ángel es caracterizado por un niño de hasta 11 años de edad quien personificando a las fuerzas del bien protege a la virgen de los ataques del diablo capataz en su intención de robarla el diablo capataz se presenta como el demonio mayor que lidera en un século de diablicos o diablos de fila quienes lo acompañan danzando a su alrededor el burro fa representa un demonio menor de actitud pícara que impone el orden frente a las multitudes al abrir espacio para el avance de la comparsa los diablicos o diablos de fila son quienes acompañan danzando al diablo capataz el acto procesional a partir del 16 de julio de cada año se inician las actividades de la festividad de la virgen del carmen con el izamiento del pabellón nacional en la plaza de armas de huancabamba luego se realiza la primera procesión de su imagen que recorre las principales calles de la ciudad en un anda ornamentada con fondosas ramas de árbol y naranjas fruto emblema de la provincia de huancabamba el recorrido de la virgen por las calles de huancabamba se divide en cuatro procesiones que tienen lugar en los siguientes cuatro días a lo largo del trayecto la imagen es acompañada por una masiva concurrencia la banda de músicos y la comparsa de danzantes de la danza de los diablicos de huancabamba el acto procesional en cada procesión la coreografía visibiliza mediante alegres compases de música y elegantes pasos de baile la lucha entre el ángel que protege a la virgen del carmen y los demonios que buscan capturarla finalidad de la ley la presente ley tiene por finalidad mantener y conservar esta tradición ancestral por tratarse de una manifestación cultural que posee orígenes históricos remotos y una amplia permanencia en el tiempo además refleja la fe y el fervor de la población de huancabamba la región y el país importancia de la propuesta la presente iniciativa legislativa es importante porque fortalecerá una manifestación cultural e histórica con una amplia permanencia en el tiempo además refleja la fe y el fervor vivo de la población de huancabamba la declaratoria como patrimonio cultural de la nación a la danza de los diablicos de huancabamba enaltecerá significativamente la tradición de la región de la provincia de huancabamba región de piura por mostrar un carácter original tanto en su organización como en diversos aspectos de su vestimenta música y coreografía por constituir un vehículo de devoción religiosa hacia la virgen del carmen a la cual numerosos testimonios atribuyen un carácter milagroso y por reclamar como un referente de identidad para la provincia de huancabamba la región de piura y el país análisis costo-beneficio la iniciativa legislativa no genera gasto público al estado por el contrario sistematiza disposiciones que procuran reconocer la danza de los diablicos de huancabamba como un atractivo turístico para la provincia de huancabamba en la región de piura nuestro proyecto de ley treinta y nueve trece dos mil veintidós guión cere señor presidente de la comisión de cultura y patrimonio cultural don segundo Héctor Acuña Peralta por tal motivo pido a los señores congresistas de esta comisión apoyar esta iniciativa legislativa ley que declara la danza de los diablicos originarias de la provincia de huancabamba como patrimonio cultural e inmaterial de la nación en la región de piura iniciativa legislativa que se ajusta a lo establecido con la décima segunda política de estado del acuerdo nacional sobre el acceso universal a una educación pública gratuita y de la calidad y promoción y defensa de la cultura y del deporte gracias señor presidente señores congresistas y espero señor presidente continuar con el trámite para lograr nuestro dictamen y la aprobación en el pleno y se haga ley presente proyecto de ley quisiera señor presidente hemos presentado un creo un video para que vieran ustedes en la danza de los diablicos de Huancava un video para que vieran ¡Gracias! 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 Gracias por su participación y qué bien que realmente podamos vernos en julio, ¿no? En la fiesta. Sí, señor presidente, es el 16 de julio, que celebran el Día de la Virgen del Carmen con la presencia de la Danza de los Diablicos durante cuatro días en el recorrido que se hace en las calles de la ciudad y provincia de Huancabamba. Compromiso, compromiso. Acá estamos con Edras Medina, estamos con Mitas y ya están comprometidos. Bien, colega, gracias. Continuamos con nuestra agenda. Gracias, señor presidente. Gracias y nuevamente gracias a los señores congresistas, especialmente a nuestro amigo congresista Edras Medina y a la congresista. Ya sabía, ya sabía eso. Colegas, para informarles que la congresista María Taipe Coronado ha pedido su postergación de la sustentación del proyecto de ley 4518. En tal sentido, vamos a continuar con la siguiente sustentación que corresponde a nuestro colega Edras Ricardo Medina Minaya, que va a sustentar el proyecto de ley 460422, ley que declara de interés nacional la valorización del festival del Chimbango en el distrito de Uchumayo, provincia y departamento de Arequipa. Señor congresista y amigo, le damos la bienvenida y a la vez puede hacer el uso de la palabra para la sustentación de su proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente Héctor Acuña Peralta, presidente de la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural. Agradecerle por la disposición que ha tenido a bien considerar la exposición de nuestro proyecto de ley 46042022, como también agradecer a su equipo y al despacho congresal suyo, señor presidente. Esta ley que declara de interés nacional la valorización del festival del Chimbango en el distrito de Uchumayo, provincia y departamento de Arequipa, tiene por finalidad declarar de interés nacional el reconocimiento como patrimonio cultural inmaterial de la nación el festival del Chimbango que se realiza en el distrito de Uchumayo, provincia y departamento de Arequipa. El Poder Ejecutivo, a través de los Ministerios de Cultura y Turismo y Comercio Exterior, el Gobierno Regional de Arequipa y la Municipalidad Distrital de Uchumayo, se encargan de las tareas de promoción y difusión de la presente ley con cargo a su presupuesto institucional. El Ministerio de Cultura, conforme a sus competencias, evalúan las acciones pertinentes para la declaratoria como patrimonio cultural inmaterial de la nación del festival de Chimbango en el distrito de Uchumayo, provincia y departamento de Arequipa. Exposición de motivos. El distrito de Uchumayo es una de las jurisdicciones tradicionales que forman parte de la historia de la región de Arequipa, cuyo nombre tiene como origen que durante el Tahuantinsuyo fue una zona agrícola dedicada al cultivo del ají. En consideración como la tierra del Sillar y el Chimbango debido a su abundante cosecha de higos. El Chimbango es un jugo que se elabora a través del fruto del higo y este distrito es uno de los distritos de Arequipa que tiene mayor cosecha de higos. Esa cosecha origina este festival del Chimbango y también este distrito es cuna del Sillar que es un material podríamos decir como el ladrillo, pero este sillar o este material es mucho más grande y puede ser tallado y se construye las casas de Arequipa con este sillar, por eso en algún momento su denominación Ciudad Blanca. Especialmente en el distrito de Uchumayo se encuentra pues la cosecha de los higos y también las canteras del Sillar en su jurisdicción que está ubicado en las canteras de Añazhuayco, así se denomina, donde se extrae esta piedra blanca usada en la construcción de los antiguos edificios del centro histórico de la ciudad que hasta hoy se conservan y forman parte del patrimonio histórico de la humanidad declarado así por la UNESCO. El festival del Chimbango se celebra a fines del mes de julio de cada año en el tradicional distrito de Uchumayo, provincia y departamento de Arequipa. Este último se caracteriza por ser un valle el cual cuenta con laderas adornadas por higueras, árboles de higo y cuyos frutos son utilizados tradicionalmente por los pobladores de este emblemático distrito para la elaboración de este jugo denominado el Chimbango. El Chimbango es una bebida tradicional espirituosa y es la que le da el nombre a este tan importante festival, el cual constituye no sólo una manifestación cultural y social de la localidad, sino también una de las principales actividades económicas y turísticas que atrae año a año a miles visitantes del interior de Arequipa y del país. En este festival se comercializa y se consume alrededor de más de 12.000 litros del Chimbango, los cuales son distribuidos por los productores con plantaciones de higo del valle que llegan año a año con sus chombas adornadas con plantas de higo y sombreros que representando a los hombres de campo o chacareras a la plaza principal del distrito de Uchumayo donde se degusta esta bebida junto con los platos tradicionales de la región. El Chimbango o chicha fermentada, digo, es un licor tradicional y oriundo del distrito de Uchumayo, ya que sólo se prepara en dicho distrito. Asimismo, es elaborada artesanalmente con la fruticultura de las higueras que crecen a lo largo de las laderas del valle de este distrito. Implicaciones culturales. Durante el desarrollo de este festival se realiza la presentación de diversas danzas folclóricas y artísticas de la región, apreciándose así no sólo el folclor propio del distrito de Uchumayo, sino también de los distritos y provincias de la comunidad de la región Arequipa, con sus características genuinas y propias. Este festival busca rescatar, revalorar y difundir la preparación y consumo del tradicional Chimbango, tradición que año a año se ve dejada de lado por las futuras generaciones. Este festival permite colocar sobre la palestra del mercado turístico regional y nacional al tradicional distrito de Uchumayo, ya que permite la difusión de sus atractivos turísticos calificados como manifestaciones culturales o sitios naturales registrados en el inventario nacional de recursos turísticos del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. En este distrito podemos observar el mirador de Salaberry, petroglifos de Mollevaya Chico, quebrada de Andeshuayca, Culebrillas denominado el Puente del Diablo, la Iglesia de San Pedro Apóstol de Uchumayo, que son construcciones con el sillar. El concepto de patrimonio inmaterial comprende a la denominada cultura viva como el folclor, la medicina tradicional, las leyendas, las ceremonias y costumbres, arte popular, entre otros. Son usos y representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas que se asocian a instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que le son propios y que se transmiten de generación en generación, a menudo a viva voz a través de demostraciones prácticas. Dentro de este contexto es claramente visible que el Festival del Chimbango reúne los elementos necesarios que se consumen e integran una verdadera manifestación cultural nacional cuyo reconocimiento se da a nivel local y nacional. Efectos de la vigencia de la norma sobre la legislación nacional. La presente propuesta legislativa, por ser meramente declarativa, no genera modificación alguna al ordenamiento normativo vigente, ni mucho menos controviene la Constitución Política del Perú. Todo lo contrario, guarda concordancia con la misma, puesto que cumple con las disposiciones y obligaciones previstas en los artículos numerales 8 y 19 del artículo 2, así como el artículo 17, al buscar la difusión, preservación y rescate de las manifestaciones culturales que supone el Festival del Chimbango, donde confluyen prácticas tradicionales, danzas y gastronomía regional, consolidando así el arraigo de la identidad cultural de la zona. Análisis del costo-beneficio. Estado. Positivos. No irroga gastos adicionales para su implementación. Cumple con los fines y deberes constitucionales contenidos en el artículo 2 y 17 de la Constitución. Negativos. Las entidades señaladas en el artículo 2 de la ley incurrirían en gastos con cargo a sus presupuestos institucionales para implementar las acciones de promoción y difusión. En lo positivo, en la sociedad, con la declaratoria del interés nacional de la valorización del Festival del Chimbango, se beneficiaría la identidad histórica y cultural del distrito de Ochumayo, provincia y departamento de Arequipa. Negativos no se advierte. Vinculación con el Acuerdo Nacional. Se encuentra enmarcados en las siguientes políticas del Estado del Acuerdo Nacional. Primero objetivo, democracia y Estado de Derecho. Políticas. Afirmación de la identidad nacional. Promoverá la protección y difusión de la memoria histórica del país. Yo creo que más bien le pediría, señor presidente, este distrito es uno de los distritos muy tradicionales de nuestra región y de nuestra provincia. Una vez más, agradezco su disposición por habernos brindado la oportunidad de poder exponer y a la vez solicitarle lo antes posible, una vez que tengan los informes, pueda usted determinar como presidente el dictamen de la respectiva del respectivo proyecto de ley, ya que es muy pronto su aniversario del distrito y siempre se ha caracterizado el Congreso de la República de estar a la par con las tradiciones de cada región, de cada provincia, como la que hemos escuchado la exposición del congresista Miguel Ciccia en Piura. Yo creo que usted está avanzando una vez más. Felicitar a la comisión a través de la presidencia. También instar a mis colegas congresistas, miembros de la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural puedan evaluar en su debido momento y podamos tener la aprobación de cada uno de ustedes y asimismo también hacerles la invitación en su debido momento a el aniversario de dicho distrito. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted, colega congresista. En realidad, vemos que este fruto, esta planta es muy conocida a nivel nacional, pero lo que no identificaba era el jugo. No identificaba el jugo, pero cuando ya lo relaciona con el higo en Cajamarca, en La Libertad, es una planta muy conocida y que lo disfrutamos todos en diferentes tipos de preparación. Y nuestro compromiso, como siempre, es predictaminar al máximo proyectos de interés regional y nacional. Agradecemos, colega, por tan importante proyecto y realmente esperemos estar en el festival ya con el importante proyecto de ley declarativo. Vamos a continuar con nuestra agenda. No se muevan, colegas, porque ya estamos concluyendo. Ya hemos compartido los predictámenes. Hemos compartido tres tentaciones y vamos a dar por concluido ya nuestra agenda. No habiendo más otros puntos que tratar, siendo ya las 17 horas, vamos a levantar la sesión agradeciendo, como siempre, la asistencia, la participación de todos nuestros colegas congresistas, dipositores y también colaboradores. Muchas gracias, colegas, y nos vemos pronto. Gracias. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.